¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, os traigo una notición de última hora y es que han tenido que aislar a Carmen Borrego y están decidiendo si va a poder concursar o no pero esto ya ha estado a nivel crítico de hecho está aislada de sus compañeros y el equipo médico y el programa van a decidir si puede continuar o no. Vamos a ver este anuncio donde se confirma el aislamiento de Carmen Borrego y de que van a decidir en las próximas horas pero antes de nada te invito a que te suscribas ¿Vale? Suscríbete. Estamos chicos a 30 suscriptores de llegar a los 81.000 subs 30. Es decir, ojalá que entre esta noche y mañana lleguemos y ya nos pongamos en 81.000 antes de acabar marzo. Me parece una locura lo que estamos consiguiendo. Muchísimas gracias a la gente que lleva meses, años, semanas o escasamente días por apoyar el canal darle un buen like, compartir este vídeo dejarme un buen comentario a ver qué pensáis sobre esta situación crítica de Carmen Borrego en Superviviente 2024 y no olvides suscribirte que como digo, todo lo que acabo de decir es totalmente gratuito. Bueno, Carmen Borrego está al límite y vamos a ver el clip este donde la organización le confirman a Carmen Borrego que la cosa está chunga. Vamos aquí a verlo. Aquí lo tenemos. Ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y el equipo médico en espera de ver su evolución. Bueno, rapidísimo. Va a estar apartada aislada con un equipo médico y un equipo de psicólogos. ¿Vale? O sea, un equipo psicológico también no sé para qué quedarán psicólogos. Yo, a ver en esta situación yo, no, mira yo soy psicóloga te puedo ayudar. A mí sí me puedes traer un bistec con patatas fritas mejor que me taladre la cabeza ya al psicólogo cuando llegue a España pero bueno en fin médicos y psicólogos. Y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso. Bueno, lo que acabo de decir que durante estos días o horas entre los psicólogos la organización los médicos y tal van a decidir si Carmen Borrego puede continuar en su pendiente 2024. No sé si le va a salir bien la jugada si no le va a salir bien porque recordemos que ella era la que tenía el caché más alto eran 17-18 mil euros semanales y al final llevan tres semanas y al final Carmen Borrego pues ella quería aguantar lo máximo posible para llevarse una buena mortona de pasta. Lo único bueno que si al final el equipo médico decide que no puede continuar por el físico psicológicamente porque está malita lo que sea pues creo que no tienen que pagar multa. Creo que el contrato confirma que no tienen que pagar multa entonces ahorraría el pagar el multazo que te meten por abandonar el programa. Bueno, no se cierra la puerta del todo que era lo que yo no quería. Vale, bueno aquí Carmen Borrego lo que dice es que no se cierra la puerta del todo es decir que va a estar aislada y que en las próximas horas van a decidir si vuelve o no vuelve al programa y si puede continuar participando como concursante en Superviviente 2024. Sí que es verdad que no se ve bien el clip pero también han dicho los de la gala y la organización del programa con Sandra Barneda y Carlos Sobera Jorge Javier y todo el mundo que ella va a estar aislada pero va a vivir igual que el resto de sus compañeros es decir que no va a tener ninguna prioridad no va a tener ningún ¿cómo se llama? no va a tener ningún privilegio no va a tener comida o sea va a comer lo mínimo arroz hervido agua y poco más ¿vale? mientras deciden o sea que no va a estar ella ahora dos o tres días de buffet libre y luego va a volver con las pilas cargadas y con una energía tremenda ¿no? para seguir participando en el concurso que va a vivir de hecho lo pone aquí vivirá en las mismas condiciones que sus compañeros todo nuestro apoyo ¿vale? bueno esta es la noticia que os traigo rapidísimo ¿vale? esta noche nos vemos en directo de hecho nos vemos en directo de aquí una horita y poco sobre las 10 y cuarto estar en directo comentando todo el salseo de este fin de semana pero bueno quería traer este rapidísimo este vídeo al canal de Carmen Borrego dale un buen like al vídeo suscríbete comparte este vídeo y sobre todo déjame un buen comentario para ver qué piensas sobre la situación que está atravesando y que parece crítica de Carmen Borrego en Superviviente 2024 recuerda también que puedes hacerte miembro desde 0.99 por menos de un euro ayudáis muchísimo al canal es menos de un euro al mes mensual y ayudáis mucho al canal os quiero familia y gracias por estar siempre ahí de verdad